Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Industria y Comercio y Banco Central desarrollan encuesta nacional para beneficiar a MIPIMES. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, y el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, firmaron un memorando de entendimiento para la ejecución de la Encuesta Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 2022-2023, la cual recopilará información económica y financiera para el diseño de políticas que fomenten el desarrollo de este tipo de empresas dinamizadoras de la economía local. Este acuerdo es un hecho sin precedente en la República Dominicana, ya que desde el año 2013 no se cuenta con una data actualizada del sector y además es la primera vez que se realiza un censo MIPIMES en la historia del país. Por su parte, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, expuso que los resultados de la encuesta constituirán una herramienta fundamental para la toma de decisiones de políticas sobre las MIPIMES. Estoy convencido, mis amigos, de que la experiencia acumulada del Banco Central en el levantamiento de encuestas con representatividad nacional y el conocimiento amplio del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES en lo que respecta al funcionamiento del sector objeto de estudio, asegurarán el éxito de este proyecto. En el MIP, somos mucho más.